Sé que te hago falta más que nunca Y me duele mucho saber tú sufrir Yo no soy la que debe buscarte Tú eres el que debe venir hacia mí Sé que vendrá cada día te siento llegar El vacío que existe en tu vida Por más que lo niegues no puedes llenar Y si no yo que llegué tu secreto a saber Que te quiero sin más condición Que mirarte feliz te podrá comprender Piensa que solo en la vida se quiere una vez Y nada más una vida podemos tener Sé que vendrá pues me quieres lo mismo que yo Quizá puedas imponer a tu orgullo El amor que me tienes por bien de los dos Mi amor que me tienes por bien de los dos Piensa que solo en la vida se quiere una vez Nada más una vida podemos tener Nada más una vida podemos tener ¿De qué vendrás pues me quieres lo mismo que yo? Quizá puedas imponer a tu orgullo El amor que me tienes por bien de los dos Quizá puedas imponer a tu orgullo Quizá puedas imponer a tu orgullo Quizá puedas imponer a tu orgullo